Al término de la audiencia en los tribunales federales de Miami, a la que Martinelli compareció vestido con uniforme de preso color beige, sus abogados defensores hicieron hincapié de que el exmandatario es un preso perseguido político de Juan Carlos Varela. La defensa dijo que este era un caso de circunstancias muy especiales, la defensa dijo que el proceso en Panamá no va a ser justo, no va a haber un debido proceso, que en Panamá la justicia está controlada, que en Panamá hay corrupción en la Corte Suprema de Justicia y todos esos elementos apuntan de que el presidente actual de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, está influyendo para que la Corte Suprema de Justicia procese y condene a Ricardo Martinelli sin prueba alguna. No hay ninguna prueba en el expediente que vincule a Ricardo Martinelli con ningún espionaje. El fiscal dijo que era un proceso político y que era político porque el gobierno de Estados Unidos tenía que complacer al gobierno panameño en la extradición y que eso era políticamente, no le correspondía al juez determinar las intimidades del caso fuera políticamente motivado o no fuera políticamente motivado. Tenía que resolverlo el departamento de Estado y no el juez. El juez lo que tenía que hacer era hacer cumplir el tratado de extradición, que era lo que pedía la fiscalía. Sin embargo, y a pesar de que la defensa de Martinelli asegura que no existe riesgo de huida, la fiscalía que representa al Estado panameño alegó en la audiencia que sí hay un riesgo de fuga, pues Martinelli es un millonario que posee su propio avión. Él tiene que esperar la decisión del juez de si es o no afianzable el proceso que se le sigue aquí en los Estados Unidos. Martinelli vive abiertamente en Estados Unidos desde el 2015 y acaba de tener una entrevista con funcionarios estadounidenses con vistas a lograr el asilo político. Así lo destacaron los abogados defensores en un escrito que presentaron al juez, quien se podría tardar hasta una semana para decidir si otorga o no la fianza.